Hola, el día de hoy vamos a hablar de la carta de la fortaleza, descripción. Sansón, con un gran mazo en el hombro, seguro de su fortaleza, de poder que posee, pisa tranquilamente la tierra, que es el símbolo del dominio de la voluntad, sobre las fuerzas de la materia. Número, letra y signos significan la idea de vitalidad y fuerza, significado adivinatorio, fuerza, valor, resolución, energía moral. Hay que avanzar con fe, pues los obstáculos son simples fantasmas, la inteligencia dominando la brutalidad, virilidad, potencia anímica, conquista, coraje, virtud, invertida, enfermedad, impotencia, debilidad. También indica cólera, crueldad, conquista por violencia, abuso de poder, tiranía, insensibilidad, discordia, falta de fe, operación quirúrgica,